Te encanta fabricar, Sofía. Sí, me gusta mucho. Es divertido porque es como un juego. Estábamos haciendo acá en fabricación bolsas ecológicas para fomentar la idea de que no hay que usar las bolsas de plástico porque dañan la naturaleza. Y le hice con un mundo pensando en lo que podría ser el mundo si lo empezamos a ayudar reutilizando las cosas y no tirándolas. Queremos invitar a todos los posadeños, a todos los chicos que tengan entre 6 y 18 años a acercarse a nuestro Centro Infinito por Descubrir en el Parque del Conocimiento donde además estamos iniciando una nueva etapa en la cual vamos a sumar talleres, talleres de formación. Así que, bueno, los vamos a invitar por las redes, por el Facebook del Parque del Conocimiento y el Facebook de Infinito por Descubrir. Ahí nos pueden seguir para promocionar talleres de robótica, de electrónica, de diseño, modelado e impresión 3D. Muy interesante. También vamos a tener algunos talleres de escritura creativa, de producción audiovisual, otros talleres que van a tener más que ver con lo que es la música, el lenguaje musical, tanto en la parte como más de exploración con la percusión corporal o percusión con instrumentos o elementos no convencionales, como la parte más electrónica donde los chicos van a aprender a manejar distintos software, distintos programas de edición y de composición musical. Así que hay un amplio repertorio de talleres que a partir del 20 de febrero, de marzo, perdón, a partir del 20 de marzo vamos a iniciar esta nueva etapa y están todos invitados a acercarse y preguntarnos para que les podamos pasar más información. ¿Son gratuitos, por supuesto? Por supuesto, todas nuestras actividades, talleres, proyectos, todos nuestros espacios son de acceso gratuito, manejamos un cupo, pero como tenemos varios laboratorios y varios espacios, ese cupo generalmente no se completa, así que están todos invitados a acercarse y también nos pueden seguir o consultar por las redes, la fanpage del Parque del Conocimiento o la fanpage de Infinito por Descubrir. ¿Esta la vas a llevar otra vez? ¡Ay, mosito!